¿Cómo salió el gallinazo? Fíjate que eso fue por tratar de hacer reír a Paco y esa canción la trajo Marco Flavio Cruz, que era productor asociado junto con Paco y Luis de Llano en el primer Pacatelas. Entonces, se va a Nueva York, regresa y empiezan a poner esa canción, esa música más bien para cortes comerciales. ¿Qué estaba de moda? Sí, estoy hablando del 93, 94 y me puse a bailar como pollo y demás y como gallo y empecé a tirarme al suelo y todo eso y se empezó a reír Paco. Entonces, él empezó a bautizar los pasos de suelo, suelo, patito, patito, pompa, pompa y a volar, que eran los pasos básicos del gallinazo y pues así fue aquel que nace el gallinazo, pero curiosamente un agente vendedor, estábamos en un cóctel Paco y yo y llega un agente vendedor y me dice, ¿sabe qué, señor Bésar? Usted no tiene idea de lo que acaba de hacer con el gallinazo. Le digo, muchas gracias. Me dice, no, 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 yo no vengo, que me dé las gracias. Lo que pasa es que yo soy agente vendedor y ando viajando por toda la República y también por Centroamérica, Estados Unidos y Sudamérica. Y usted diría el impacto que acaba de causar con el gallinazo, porque todo mundo lo baila. Yo hago mis contratos, hiciero contratos en cabarets, en discotecas, que en aquel entonces se les decía así, en centros nocturnos y demás, y todo mundo pone el gallinazo en bodas, 15 años, jaripeos y demás, y todo mundo baila el gallinazo. Usted no tiene idea de lo que acaba de provocar en todo a nivel República. Y ahí fue cuando se nos prendió el foco a Paco y a mí, y siempre le digo, pues vamos a hacer shows. Y empezamos a hacer shows. Y el primer show lo hicimos aquí en Monterrey, en la Monumental. ¡Wow! Sí. Y fue, lo reventamos, como no tienes idea, y cuando grita Paco, gallinazo, fue así de ¡Wow! La locura, pero la locura. Sí, la ventaja es vivirlo en vivo, ¿no? Pues en televisión es una cosa, ya que todo el recinto te lo grite, ¡Wow! Yo me acuerdo perfectamente del gallinazo, Mario, ¿sabes el gallinazo? Y eso que era muy niño, demasiado. Sí, 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 de hecho fue lo que les estaba yo comentando hace rato a los muchachos, que fue mi trampolín, de que Dios me agarró de la mano y dices, órale, vas, ¿no? Y todo el mundo piensa que lo único que sé hacer es el gallinazo, y sí. No, 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 sabemos de antemano que hablar de Mario Besares es hablar de, pues ahora sí, de todo un artista completo.